Han querido por ahí algunos gobiernos de la derecha y el comunicado de la Unión Europea, que verdaderamente es deplorable, el comunicado de la Unión Europea. Salen a proteger a los terroristas. En su comunicado protegen a los terroristas. En su comunicado no son capaces de condenar el atentado que tenía como objetivo asesinar al presidente de este país y que pudo haber logrado el asesinato en masa de las más altas autoridades militares, civiles, de personal de tropas, de cadetes y de los familiares que se encontraban presentes. Porque si se hubiera ejecutado el operativo asesino completo, ¿quién sabe las consecuencias? Si se hubiera ejecutado como fue planificado y entrenado en Colombia. ¿Quién sabe las consecuencias? ¿Cuántos muertos hubiera habido? ¿Cuántos heridos? ¿Cuánto daño? Así que las investigaciones que han avanzado van comprobando de manera científica, profesional y justa en un proceso ejemplar que este país debe conocer. Debemos estar pendientes de todos los detalles de un hecho histórico. Han logrado comprobar la autoría intelectual. Han logrado capturar a los principales autores materiales. Y hemos iniciado las acciones diplomáticas internacionales para que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia entreguen a los autores intelectuales y materiales que se encuentran en sus países. Y le he ordenado al Canciller de la República, Profesor Jorge Reaza, que también haga gestiones ante el gobierno de Perú. Porque sabemos que parte de estos delincuentes, de estos criminales, de estos terroristas, se han dirigido al Perú a buscar esconderse o buscar algún tipo de protección en el Perú. Yo le hago un llamado al gobierno del Perú a capturar a estos terroristas y entregarlos en cumplimiento del derecho internacional a las autoridades venezolanas. ¡Gracias! ¡Gracias!